Hablando de George Harrison y teniendo a dos personalidades tan fuertes arriba de él, como Johnny Ford, hasta el 65, ¿cuáles fueron esos chispazos o esas muestras de genialidad o de talento que tenía George Harrison? Antes de responder esto quiero hacer una aclaración. El orden tiene que ver en esto. Comenzó hablando Ringo, después John, después Paul, después George, el orden de edad de cada uno de los Beatles. Y ahora el que se está siguiendo es el orden de ingreso al grupo. John, Paul, George y Ringo. Ok. La posición de George Harrison era muy clara y no necesitamos ver hacia los Beatles. Simplemente hay que ver lo que está sucediendo en esta mesa redonda. John y Paul están pasando el tiempo tratando de ser John y Paul, tratando de acaparar toda la tensión. Sí, y entonces dice George, por mí está bien. Lo malo fue precisamente que no pudo desarrollarse como compositor porque no le daban el tiempo suficiente. En 1958, los Quarrymen, John, Paul, George, Colin Hanton, el baterista y John Doof Lowell en el piano grabaron su primer disco, That'll Be The Day, que era Bloody Holy. No sé si sepan esto, pero hay de verdad hechos de la vida. Si conocen la canción seguramente conocen la letra. That'll Be The Day, When You Say Goodbye, That'll Be The Day, When I Die. ¿Sabe qué pasó menos de tres días después? La mamá de John falleció y él es el que cantaba esa canción. Esto le vino a dar un giro tremendo, tremendo a la vida de John. Menciono esto, y no porque me toque John, sino porque la cara de ese sencillo. Era Inspired to Fall Danger, a pesar de todo el peligro. Qué paradójico, ¿no? Una canción que era principalmente de Paul, que está firmada McCartney y Harrison, la única que está firmada como tal, porque George fue quien puso el requinto en esa canción. Los Beatles, el primero de enero de 1962, grabaron en la DECA 15 canciones. Solamente tres composiciones del enero de McCartney. Pero lo que me llama la atención es que de esas 15, George cantó cuatro. Algo muy alto, y Pippes no cantó ninguna. En 1958, los Beatles entonces grabaron esas canciones. Hace rato se mencionaban los ídolos que los Beatles tenían. Se mencionaba Woody Hulley, Elvis Presley, no me acuerdo quién más dijiste. Pero estamos también olvidando de algo muy importante. Carl Perkins era el ídolo de George Harrison. Tan es así que cuando él fue elegida, cuando los Beatles todos se cambiaron, en 1960 se cambiaron el nombre artístico. Y George se acusó Carl Harrison, porque estaba impresionado por la forma de tocar de él. Aunque la primera canción que él recuerda, y esto es a lo que me quería referir, es A No Not A Game, de un gran músico de color, Fats Omino. Y mucho de la música que los Beatles escuchaban, venido de los Estados Unidos, eran músicos de color. Little Richard, Chuck Berry, nada más. Y todos los grupos de motor, que también ya se habían mencionado. Entonces esto tuvo una influencia, obviamente, cuando los Beatles estuvieron en Angurgo, en abril de 1961, grabaron un disco con Tony Shevino, y grabaron una instrumental, que era Harrison Lennon, que conocemos como Cry for Shadow, y ahora es la sombra, pero es un juego de palabras porque se está refiriendo al estilo de los Shadows, el grupo de acompañamiento de Cliff Richard. Y qué curioso, estamos hablando otra vez de los Beatles, que ya no están físicamente con nosotros, Cry for Shadow, y ahora es la sombra. Ya no están aquí, aunque originalmente a esa canción se le conocía como el Beatle Ball, el baile de los Beatles. Poco a poco, George Harrison estaba tratando de deshuntar. Si ustedes quieren saber quién compuso una canción de los Beatles, escuchen quién la canta. Normalmente, el que la compone es el que la canta. En el caso de George, como no le permitía prácticamente componer, él cantó seis canciones que no eran de él. ¿Quieres saber un secreto? De Johnny DePaul. Cadenas, que era de Carl Keane y de Jerry Luffin, Al compás de Beethoven, de Chuck Berry, El diablo está en su corazón, de las... Bueno, olvidé, el compositor de Richard Bradford. No, 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 es el compositor, bueno, ok. Todas quieren ser mis novias de Carl Perkins, precisamente, y... Estoy olvidando una. Soy feliz a bailar contigo, de Johnny DePaul. La primera composición de George completa para un disco vino hasta 1963. Don't bother me. No me molestes. En 1964, el demo que hizo, no pudo salir a la venta. Una canción que se llama You Know What To Do, que iba a salir en la Hardest Night, salió en la antología. Y en 1965 empezó ese despegue con dos composiciones para el álbum Hell. You Like Me Too Much, probablemente conozca. No es una gran canción, a mí lo personal me gusta. Pero I Need You ya forma parte de lo que es el repertorio clásico de los Beatles. Y a partir de ahí, empezaba a descontar. Pero eso yo creo que lo vamos a ver en el 2016. ¡Gracias!